Música Y es que hoy tengo un sueño que compartir Estrenar las flores de abril Y el rocío de primavera Quiero hablar Quiero hablar Hasta aquí, hasta la bella tierra de Santiago del Monte En la Unión de Cartago Fuerte el aplauso para ellos Vamos a ver todos, fuerte el aplauso Eso Música 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 Para mí es importante porque en un mundo a veces que por más globalizado que sea y sus visiones de una sola cultura, de que la realidad no es cierta, de tener ese acercamiento con otros modos de pensamiento, otras formas de hacer las cosas, de ver las cosas, que se puedan acercar a la comunidad y compartirla, para mí es algo muy rico, algo que puede llegar a comprendernos hacia afuera como costarricenses, como pilaricos y cómo podemos también comprender el mundo que nos rodea. Al llegar a la página postrera de la trágico media de mi vida, vuelvo a la vista el punto de partida con el dolor de Quindiana del Peso. Cuánta noble ambición que fue Quimera, cuánta bella ilusión desvanecida. Sembrada está la senda recorrida con las flores de aquella primavera. La señora salvia, los animales grandes, los animales chicos, todos tenían una melodía y todos vivían en unidad, respeto y convivencia. Esta melodía era la melodía del corazón. Todos tenían una melodía, una melodía diferente. Cada una de sus melodías contaba su historia. Aquel día lloró, 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 lloró. Y nos vimos desnudos en el caña, verán y nos vimos desnudos en el caña, verán. ¡Claro que no hay más que pasar! ¡Claro que no hay más que pasar! ¡Claro que no hay más que pasar! Creo que va demasiado a luz Mi viento es pasear ¡Claro que no, no, no! No quiero parar ¡Claro que sin tu Me intento saltar! Cuando yo no, no puedo ni hablar Yo te amaré, te amaré, te amaré Y cuando mi alma llegue, allá por la eternidad Vede el cielo de mi familia, yo te amaré más y más Yo te amaré, te amaré, te amaré Yo te amaré, te amaré ¡Gracias!